Este trabajo que han tenido que hacer es totalmente diferente a lo que es un día de escuela. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que sí, muy diferente. Pero bueno, nos gusta hacer algo, cosas diferentes y también que podemos ayudar a otras personas. Así que bueno. Bueno, contanos bien qué es esa cosa diferente que hicieron. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, se comenzó difundiendo en las redes una imagen que pedía de que se traigan juguetes, útiles escolares y ropa al colegio. Y bueno, después de eso lo lavamos, lo clasificamos para niños, para adultos, para adolescentes. Y bueno, después se abastecieron los alumnos del colegio y después lo trajimos aquí, que es donde se hizo la finalización del proyecto. Bien. La verdad que no sé, pero se juntó muchísima ropa y zapatos también, bastante. Y bueno, pero se juntó mucho. Bueno, primero la idea fue abastecer a los chicos del colegio, por ahí que estamos pasando un momento económico difícil. Entonces abastecer a los chicos que necesitaban ropa y calzado en el colegio. Y después pensamos que como era tanto lo que se había recolectado, que era una pena que eso quedara ahí hasta el año que viene. Entonces decidimos donarlo a alguna institución que se dedique a hacer una buena distribución de esas cuestiones que tienen que ver con la ropa, el calzado. Hubo frazadas también, almohadas, sábanas. Entonces hablamos con la Muni y pedimos donarlo al roparito de la Capilla. Así que bueno, esta mañana dimos por finalizada esta primera etapa, porque también después vamos a recolectar juguetes y vamos a recolectar útiles y todo lo que tenga que ver con elementos escolares para entregar un poquito más adelante. Y lo bueno es que es un proyecto que es a nivel institucional, participan todos los chicos de la escuela, si bien ellos son las caras visibles hoy. Participan todos los chicos, el centro de estudiantes, profes, hay un trabajo grande atrás, ¿no? Y es un proyecto que retomamos, porque en realidad nosotros este proyecto lo hacemos desde hace muchos años, solamente que después de la pandemia quedó un poco trunco y lo retomamos este año. ¿Qué se comentaba con el grupo de chicos que decidió realizar esto? ¿Qué sintieron ustedes? Primero a recaudar tanto y después a entregarlo. Bueno, nos gustó mucho la idea al principio de hacer el roperito y bueno, se mantuvo ese entusiasmo por hacer el trabajo, así que bien, nos gustó mucho el trabajo. Gracias. 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 Gracias.